Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Julio Leiton y sean bienvenidos a este nuevo video donde el día de hoy estaremos realizando algo que me emociona mucho porque desde hace tiempo tenía ganas de hacer algunos videos relacionados con el lugar donde vivo y por fin me animé. Entonces vamos a hacer una decoración que se utiliza en el lugar donde vivo. Donde vivo es Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Cuna de la inmortal sandunga. Pues entonces aquí realizan muchas fiestas y para decorar las fiestas utilizan diferentes tipos de decoraciones con papel china picado. Como por ejemplo la que vamos a elaborar el día de hoy que es esta. Esta por ejemplo que es color azul, esta en color roja, es la misma obviamente y pues quería compartirlo con ustedes. Quería compartirlo por si a ustedes les interesa realizar una fiesta con temática ismeña. Pues estas decoraciones están súper bonitas, súper ad hoc con la temática. Antes de comenzar con el tutorial quiero invitarlos a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos nuevo contenido ustedes vengan corriendo a ver el video de la semana amigos. Y también si ustedes están viendo este video en Facebook, porque también lo vamos a estar subiendo en Facebook, pues los invitamos a que nos regalen un like a la página, un like al video y lo compartan con todas sus amistades de las redes sociales amigos. Nos ayudan muchísimo y se los agradeceremos muchísimo de todo corazón enorme. Y pues nada amigos, vamos a comenzar con este video. Bueno amigos, los materiales que vamos a necesitar es papel de china o papel de seda. Obviamente tú vas a utilizar la cantidad y los colores que gustes. Globos. Globos. Aquí tengo, creo que estos globos son del número 7. Puedes utilizar también globos del número 9. Hilo de seda o pita de seda. No sé cómo lo conozcan ustedes. Es más o menos así. Es grueso. Bueno, no es tan grueso. Es como delgado, pero está resistente. Está como que, de hecho, si lo jalas, lo estás agarrando y te lo jalan, te puede cortar los dedos. Ten cuidado con eso. Y unas tijeras. Yo voy a utilizar estas porque las otras bonitas, no sé dónde las dejé. Desde ayer me estaba organizando con el tutorial, pero ahorita ya no las encuentro. No sé si les pasa eso, que ustedes están como que buscando, organizándose y a la media hora, nada, nada de nada. Pues bueno, amigos, vamos a comenzar con este papel de seda. Yo aquí ya lo tengo doblado en cuatro partes, pero se los voy a extender para que ustedes lo vean. Miren, por ejemplo, está el papel de seda así. Para que ustedes se den una idea, esta es la parte larga del papel de seda porque el papel china o papel de seda no tiene una forma cuadrada, sino que es como rectangular. Lo que vamos a hacer es doblar nuestro papel de esta forma. Vamos a hacer uno y dos. Dos dobleces. Entonces el papel les va a quedar de esta forma. Aquí los voy a acercar un poquito para que ustedes puedan observar mejor el movimiento. Espérenme tantito. Bueno, amigos, aquí ya estamos un poco más cerca para que ustedes puedan ver mejor la toma. Y miren, bueno, ya doblamos en cuatro partes. Una vez que doblamos en cuatro partes, de este lado nos va a quedar solamente pues la parte que está como sujeta y de este lado nos van a quedar las cuatro hojas que quedaron sueltas. De este lado está solamente dos dobleces y de este lado nos quedaron las cuatro hojitas sueltas, ¿no? Pues bueno, vamos a trabajar en esta parte. Bueno, vamos a trabajar en esta parte para que se den una idea. Miren, miren, está así. Pues esta esquina la vamos a jalar hacia acá. Y obviamente vamos a marcar el doblez. Una vez que ya marcamos este doblez, yo lo que hago es darle la vuelta y nuevamente le doy otro doblez jalando esta línea de aquí con esta línea de aquí. Entonces les va a quedar algo así, miren. Como les digo, traten de que les quede lo más derecho posible para que cuando ustedes hagan los cortes esto les quede bien bonito. Les va a quedar de esta forma de un lado y les va a quedar de esta forma del otro lado. Aquí les va a quedar, por ejemplo, aquí una pestañita y dos pestañas, miren. Y de este lado no les va a quedar ni una pestaña, solamente les va a quedar como un hoyito así. Pero vamos a trabajar de este lado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a repetirlo otra vez para que ustedes lo tengan claro. Yo sé que pueden volver a ver el video, pero, pues bueno. Miren, como les digo, aquí ya tengo doblado mi papel de china en cuatro partes, ¿no? Y aquí está la parte que queda así. Este punto va a ser muy importante, ¿vale? Porque de aquí es donde va a salir la colita de nuestro globo para que eso se pueda colgar. Por eso es que se los explico muy bien. Y estas cuatro hojitas de aquí son los colgantes que van a quedar por debajo del globo. Bueno, vamos a tomar, ya saben, la esquina esta y la vamos a doblar hacia nosotros. Y marcamos la línea. Marcamos la línea. Y miren, les va a quedar, pues, un triángulo aquí en esta parte de aquí y aquí les va a quedar un rectángulo. Entonces, yo le doy la vuelta. Yo le doy la vuelta y aquí, pues, ya no tenemos la división ni la marca del triángulo ni del rectángulo, ¿no? Ya nos quedó liso. Pues vamos a tomar esta línea atravesada y la vamos a unir con esta línea recta. Nada más vamos a verificar que esto nos quede completamente derecho. Ahí yo creo que ya. Listo. Y marcamos el doblez. Y ya saben, aquí donde ustedes doblaron les va a quedar el huequito y del otro lado les va a quedar una y dos pestañitas. Dos pestañitas y la parte de abajo. Pues ahora vamos a comenzar con el corte de este tutorial para que les quede como en forma de colgante. Bueno, vamos a tomar nuestras tijeras y aquí vamos a tener cuidado al momento de cortar. De este lado les quedó la parte lisa. De este lado le quedó la parte lisa y de este lado le quedaron algunas pestañitas, ¿no? Que son las que les mostré. Pues aquí vamos a tener cuidado que es donde les digo porque si ustedes cortan de este lado porque si ustedes cortan de este lado aquí atrás les va a quedar como un triángulo suelto. Y a mí personalmente no me gusta cómo se ve ese triángulo. Bueno, lo que vamos a hacer es que en esta parte de aquí donde están las pestañitas sueltas vamos a comenzar a cortar hacia adentro. A ver, creo que voy a acercarlos un poquito más o no sé si ustedes puedan ver. Yo creo que sí lo ven. Bueno, lo voy a colocar de esta forma para que yo me pueda acomodar mejor. Y bueno, aquí le voy a cortar hacia acá. Pero, ojo amigos, ojo, no vamos a cortarlo todo. Solamente vamos a cortar una parte así. Vamos a dejar más o menos un centímetro, un centímetro y medio para que les quede de esta forma. Miren, les va a quedar algo así. Y aquí, pues esto va a quedar como pegado. No se les va a cortar el triángulo. Bueno, una vez que ya cortamos de este lado de esta forma, así ahora vamos a cortar de este lado. Vamos a dejar como un centímetro, centímetro y medio más o menos y comenzaremos a cortar de este lado. Ya saben, no tan pegado. Y les va a quedar como una especie de zigzag, algo así. Entonces, es lo que iremos realizando. Vamos a cortar un poco de este lado. Con cuidado de no pasarnos y cortar todo. Porque si cortamos todo, pues se nos echa a perder el trabajo, amigos. Y ahora vamos a cortar de este lado. E iremos realizando ese paso en todo el papel. Por cierto, en la parte de abajo ya no le vamos a hacer nada. Solamente es en la parte de arriba. Les va a quedar así. Luego cortamos nuevamente en esta parte. Y vamos haciendo esa especie de zigzag para que se nos vaya haciendo esa especie de telaraña. Obviamente, los cortes van a ir siendo cada vez más pequeños. Miren. Y bueno, yo creo que ya lo voy a dejar hasta aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar la puntita. Cortarle la puntita para que por ahí salga nuestro globo. Ojo, no le vayan a cortar mucho. Porque si le cortan demasiado, el orificio se va a hacer muy grande. No queremos que nos quede muy flojo. Vamos a cortar tantito en la puntita. Miren, más o menos así. No sé si puedan observarlo. No sé si se esté difuminando la cámara o algo así. Se ve aborroso. Pero bueno, yo la voy a cortar aquí. Y listo. Miren, esto es lo que le corté. Solamente una partecita muy pequeña. Muy pequeña. Y bueno amigos, pues ya tenemos listo nuestra decoración. Miren, así es como lo teníamos. Y así es como les va a quedar. Cuando ustedes lo estiren. Cuando ustedes lo abran. Bueno amigos, una vez que ya tenemos cortado toda la parte de arriba de nuestra decoración, vamos a abrirla. Para que ustedes vayan viendo cómo va quedando esta hermosura de decoración ismeña. Verdaderamente no sé si esto es como que se inventó aquí o viene de otro lado. Pero sí es muy común ver ese tipo de decoración en el lugar donde vivo. Y ahora vamos a volverlo a abrir nuevamente. Porque recuerden que esto estaba doblado en cuatro partes, ¿no? Pues miren, así es como comenzamos. Así es como comenzamos. Y pues ahorita que ustedes lo abran más, pues... Ay, con cuidado. Deben tener también... Es cierto que deben tener mucho cuidado. Deben tener mucho cuidado al estar abriendo su papelito. Porque como es papel de seda, es delgadito. Entonces cuando ustedes lo jalan, a veces quedan enganchaditos. Y se pueden jalar y se pueden estropear. Pues bueno, vamos abriendo, amigos. Vamos abriendo. Y pues prácticamente aquí ya quedó nuestra decoración. Ya solamente lo que vamos a realizar es inflar nuestro globo y meterlo aquí. Miren, aquí está el huequito. Bueno, amigos. Una vez que ya tenemos nuestro globo, vamos a cubrirlo con esto. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo. Pues prácticamente lo vamos a cubrir con el papel de seda y vamos a sacar por el huequito la colita del globo. Yo a este le puse color rojo, pero a mí me gusta ponerle como colores que contrasten. ¿Saben? Si ustedes quieren ponerle del mismo color del papel, igual no hay problema. Ustedes pueden realizarlo. Vamos a cortar un pedacito de hilo de seda o cuerda de seda, no sé cómo se llame, y lo vamos a poner en la colita del globo, así como lo están viendo. Miren, aquí. Y obviamente, esto lo vamos a amarrar bien. ¿Esto para qué lo estamos poniendo? ¿Esto para qué lo estamos poniendo? Para que cuando lo amarremos en el hilo que va a ir atravesado, nada más, pues, pongamos el hilo aquí en medio y lo amarremos. Ahorita van a ver ustedes cómo se hacen. Mientras voy a hacer otros para que ustedes vean. Miren, amigos. ¡Qué bonito! Bueno, amigos, les voy a repetir el paso para que ustedes lo vean. Ya vieron que también hicimos este en color verde, lo doblamos, y pues, bueno, vamos a comenzar, ya saben. Aquí está, por ejemplo, la partecita de las pestañas, las tres pestañas. Entonces, vamos a trabajar con la pestaña de aquí, ya saben. la más corta. Esa va a ser la que va a hacer la división. Entonces, vamos a colocar nuestro papel de esta forma. ¡Ojo! Vamos a cortar del lado donde se abre. Ahí vamos a comenzar a cortar. Vamos a cortar de esta forma. Y ya saben que no debemos pasarnos mucho para que esto no vaya a quedar mal cortado. porque si ustedes se pasan hasta acá, se les va a caer toda esta parte y esta es una parte muy importante porque también luce en la decoración. Una vez que ya lo cortamos de esta forma que nos quedó así, pues ahora vamos a cortar de este lado. Miren, aquí está la línea de las pestañas. Entonces, vamos a dejar como un centímetro, un centímetro y medio más o menos de aquí a donde va a ser del corte a esta parte de aquí. Entonces, voy a comenzar a cortarlo y en esta parte de aquí voy a dejar más o menos como un centímetro de distancia para que no se me vaya a romper. Eso también es importante que dejen una distancia considerada porque si lo hacen muy cortito con el viento se les puede romper más rápido y también si lo hacen muy este la el espacio muy largo de aquí a aquí su decoración no se va a estirar tanto y no va a cubrir bonito el globo también tiene como su gracia. Bueno, vamos a comenzar cortando nuevamente aquí ya saben que dejamos como un centímetro en esta parte y vamos a realizar el mismo paso e iremos realizando eso en todo el el papel de seda. Yo espero que me estén entendiendo no sé si me estén entendiendo según yo si lo estoy explicando bien yo si me estoy entendiendo a mí mismo pues obviamente que sí porque yo la estoy haciendo pero espero que ustedes me estén entendiendo amigos si me entendieron regálenme un like si no me entendieron también regálenme un like no hay problema será bienvenido y pues listo amigos ahora vamos a cortarle el piquito ya saben que el piquito debe ir pues más o menos chiquito no tan grande y ahora vamos a comenzar a abrir nuestra nuestra decoración yo soy muy exagerado amigos yo soy muy exagerado me gusta que quede todo bien bonito bien perfecto si no queda perfecto no me gusta no me gusta pero yo soy muy así con mis cosillas bueno este voy a alejarlos un poquito para que ustedes vean cómo vamos a poner el globo y bueno amigos aquí ya tengo mi globo a ese sí le voy a poner un globo en color naranja para que ustedes vean cómo se ve con el contraste del color verde del papel vamos a abrir nuestra decoración y miren les va a quedar algo así ya saben que tienen que abrirlo con cuidado miren así se les va a ver entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro globo y con esto lo vamos a cubrir entonces la colita de nuestro globo tiene que salir por aquí miren y listo amigos así quedó miren qué bonito se ve amigos me gusta me gusta me gusta cómo se ve mírenla mírenla y ya saben que tenemos que agarrar un pedacito de hilo de seda para que amarremos nuestro globito de la colita y luego ese hilito lo vamos a amarrar a toda la cuerda que va a llevar la decoración yo voy a hacer una tira pequeña porque pues no voy a ocupar tantos o sea es nada más es como para enseñarles y este y para que ustedes lo hagan en sus casas vale y bueno amigos ahora voy a realizar los otros y ahorita les muestro cómo amarrarlos va pues bueno voy a comenzar a amarrar los globitos miren aquí tenemos el hilito pues es súper fácil amigos de que ya tienen su tira van a tomar su globito y nada más le van a hacer un nudo donde ustedes lo quieran colgar pero ese nudo obviamente lo tienen que apretar bien para que quede pues no vaya a quedar flojo no se nos vayan a correr los globitos y pues listo miren aquí lo voy a poner y ya tenemos colgado uno este también es rojo lo voy a quitar porque miren cómo creen que se vea mejor con un color que contraste o con un color liso a mí me gustaba de esta forma pero creo que ahora cambié de opinión y me gusta más cómo se ve el papel con el mismo color de globo pero ahí ya es a gusto de ustedes miren es rojo y es rojo nada más cambia el color del globo voy a colgarles otro de otro color y pues bueno aquí voy a colgar otro miren vamos a dejar un espacio por ejemplo aquí tiene como dos cuartas ya es a gusto tuyo sabes de que lo puedes poner hasta acá si gustas pero cuando pongas varias varias hileras o varias tiras de globo pues ya se va a ir viendo más tupido ya es a gusto de cada quien a mí me gusta que se vea tupidillo no sé ya a gusto de ustedes vale de que voy a amarrar esto aquí como que me arrepentí de haberlo amarrado ahí debí haberle dado más cuerda para que ahorita lo colgara más arriba o no sé y para que lo vieran ustedes mejor pero pues ni modos amigos ya la amarré así ah no amarré los otros les voy a poner hilito voy a colocar este color naranja a mí me gusta amigos me gusta no me gusta bailar no me gustan las fiestas pero las cosas así como tradicionales del lugar donde vivo me llaman algo la atención amigos me llaman la atención mis papás no me enseñaron no me enseñaron cosas tradicionales porque pues ellos andaban en sus ondas pero aprendí varias cosas en un grupo de danza donde yo asistía ahí conocí las fiestas conocí este las tradiciones algunas tradiciones de aquí del lugar donde vivo y son tradiciones muy bonitas muy bonitas las velas las fiestas la comida todo 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 es muy bello si ustedes tienen algún día la oportunidad de venir a una vela créanme que vengan no se van a arrepentir se van a divertir muchísimo van a conocer gente muy amable si mi pueblito es un amor un amor de persona un amor bueno no de persona un amor de pueblo pero bueno miren así les ve quedando más o menos ay es que yo quiero que lo vean más arriba para que puedan verlo bonito para que aparezca hagan de cuenta que aquí ya está como colgado miren que les va a ver algo así entonces eso se va a ver muy bonito saben que hacen a veces mis paisanos y mis paisanas de que compran cucharitas de plástico que compran esa manita para rascar la espalda de plástico que otras cositas que compran también como que bolsitas de este tipo y hagan de cuenta que pone por ejemplo la decoración de globos pero como que quitan uno de estos y en lugar de amarrar el globo amarran la bolsita entonces llega un punto de la fiesta donde hay muchos regalitos colgados y la fiesta y la fiesta perdón donde hay muchos regalitos colgados y la gente ya quiere quitarlos y se pone bien emocionante porque cuando una persona se estuda a quitar un regalito uy avívate porque todos los regalitos empiezan a ir entonces todos empiezan a quitar los regalitos y pues si te atontaste te quedaste sin tu regalo pero bueno amigos pues miren espero que les haya gustado este fue el cómo se ve espero que les haya gustado espero que les funcione para sus convivios sus fiestas con temática ismeña y pues nada amigos estoy muy contento muy contento de haber realizado este tutorial así y y y y bueno amigos eso fue todo por el vídeo del día de hoy de verdad esperamos de verdad esperamos esperamos que les haya gustado muchísimo tanto como a nosotros nos emociona haber realizado este tutorial porque es compartirles un poquito de nuestras tradiciones de la forma en que nosotros vivimos de cómo realizamos las cosas y pues a mí me emociona muchísimo compartirles eso amigos entonces si les gustó los invitamos a que nos regalen un like y nos dejen un comentario en la partecita de abajo que otro vídeo les gustaría ver y por cierto amigos si ustedes tienen algo que yo no sepa compártanmelo para que salgan el vídeo yo le voy a dar los créditos aquí va a parecer como que compartido por fulanito o fulanita de tal que nos ayudó con el tutorial o con la receta de tal preparativo se lo vamos a agradecer muchísimo y pues nada amigos nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos nuevo contenido pues ustedes vengan corriendo a ver el vídeo de la semana les agradecemos muchísimo que hayan estado otro día más con nosotros en este vídeo y pues nada amigos les mandamos un beso y un abrazo súper 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 gigante nos vemos adiós